Por supuesto que estamos celebrando. El presidente Chávez pierde un gran caudal de capital político que había empeñado en este proyecto de ley. No se puede forzar el sistema parlamentario para adaptarlo a estilos autoritarios, prepotentes, peligrosos para la democracia, como es violar los mismos procedimientos que se tienen establecidos para que las leyes salgan de lo más transparente posible. Yo puedo decir que este proyecto de ley se murió. Su tiempo político pasó. ¿Por qué? Porque se está cayendo por el procedimiento y está destinado a caerse por el fondo, porque es profundamente inconstitucional. Creo que tanto Rodrigo Chávez como Rodrigo Arias son los grandes perdedores de esta decisión de la Sala Cuarta y por supuesto la gran ganadora en la clase trabajadora. La Sala Cuarta La Sala Cuarta La Sala Cuarta La Sala Cuarta La Sala Cuarta